Hola amigos, pues aquí estamos una semana más con la problemática que pasa en las carreteras, a los conductores y sobre todo cuando hay un accidente. Hemos finalizado el año con tragedias en el sur de Galicia y lo hemos iniciado también con lo mismo. Y después con esas dudas de las responsabilidades, porque eso es muy importante después de que ocurre un siniestro, lo de buscar los responsables. Para tratar este tema, este delicado tema, tenemos con nosotros al CEO de Compensator Defensa Legal, Felipe Viso. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Felipe, hemos finalizado, como digo, el año lamentablemente con fallecidos en el área sur de Galicia, sobre todo, lo hemos iniciado. Pero los datos de accidentes a nivel estatal también han sido enormes, han crecido casi un 5% en fallecidos el pasado 2022. Esto nos llama a una reflexión y un poco a buscar o depurar responsabilidades, ¿no? Correcto. Sobre todo cuando la responsabilidad no viene de los conductores, por esa famosa frase que suele usar la Guardia Civil por instrucciones de nuestro querido responsable de la misma fuerza, que viene diciendo siempre que los conductores somos responsables de la conducción y debemos de adecuar la misma a la vía. Esto, que queda muy bonito, puesto en un papel, evidentemente es imprevisible que una persona pueda saber que un multadado haya gravilla en la misma o que haya aceite en la misma o, como ha pasado en estas ocasiones, desgraciadamente, había una trampa en forma de balsa de agua la cual producía un deslizamiento de las ruedas, tanto delanteras como traseras, provocando descontrol del mismo, ni control de ESP ni control de nada. Aquí se han dado a nos unas circunstancias en las que queremos hablar desde el sur de Galicia, que las conocemos porque es cerca de nuestra influencia y han sido en días sucesivos, los cuales han provocado no solamente la desgracia que ha existido, sino otros siniestros donde ha habido daños materiales, no solamente como ha existido ahora daños personales, Antonio, y esto es muy grave, por lo que venimos diciendo, por la responsabilidad de la Administración. Es decir, no podemos achacar permanentemente a que un accidente involuntario donde un conductor va por una recta y se encuentra una balsa de agua que le provoca el deslizamiento de las ruedas y, por lo tanto, un descontrol, conocido como el agua plano. Esto ha sido mortal, por desgracia, ¿no? Y además ha habido un conocimiento de la Administración. Nosotros, de compensator, al dedicarnos exclusivamente a estos temas de accidentes, pues tenemos las fechas exactas en que han ocurrido estos siniestros y, evidentemente, la fuerza para ir contra la Administración, que es la única responsable de esta desgraciada situación. Bueno, todavía no se han hecho público, digamos, esos estudios realizados por el Gabinete de la Guardia Civil especializada en estas, digamos, en estos siniestros, en estas catástrofes, pero lo que está claro es que una vez esto pase, lamentablemente, pues posiblemente el tema oficial acabará diciendo exceso de velocidad y demás. Al final, ¿esto cómo se recurre, cómo se plantea, cómo se puede defender, pues, el perjudicado, los que han quedado perjudicados y, lamentablemente, pues, en el otro caso, los familiares de los fallecidos, ¿no? Sí, una de las cosas que tenemos que hacer es un poco de historia, ¿no? Hace tan poco, hace 15 años, 20 años, cuando teníamos un accidente en la carretera y la Guardia Civil, de forma fehaciente, demostraba y dejaba claro que era una causa de fuerza mayor, es decir, pues, gravilla, aceite, agua planning, lo dejaba reflejado en un atestado y, por lo tanto, de alguna forma, bien a través del consorcio o fomento o quien tenga que ser, se hacían cargo de este siniestro, ¿no? ¿Qué pasó? Que nuestros queridos gobernantes, protegiendo una vez más las arcas del Estado en este aspecto y perjudicando a las víctimas, decidieron que el responsable de la conducción es el que va del vehículo y la frase que os comenté antes es de que tenemos que adecuar la velocidad del vehículo al estado de la carretera. Insisto, esto es imprevisible, con lo cual, para poder ir contra esta tesis, ¿vale?, que es malévola, porque lo único que pretende es que no se indemnicen las víctimas cuando es por causa de fuerza mayor, como los casos que estamos comentando, que están constantemente sucediendo, agua planning en zonas conocidas, ¿vale?, por la Administración. Podemos entender que a veces se alega que el Estado no puede estar permanentemente alerta de toda la carretera. Bueno, es discutible, puesto que para eso pagamos un impuesto municipal todos los años para circular en los vehículos, además de los impuestos de carburo, hidrocarburo, aparte del impuesto de compra del vehículo. Pero, más allá de este engaño tonto que nos tiene el Estado, y esto no viene de ahora, de estos que gobiernan ahora, viene de siempre, es increíble que se nos pueda querer imputar hechos que son absolutamente ajenos a nuestra condición, cuando, además, lo demuestran en casos como estos, estadísticas, donde ha habido múltiples siniestros en una recta. Claro, pero es que, además, las carreteras, las autovías, las carreteras de, vamos a decir, de margen estatal o de otras Administraciones, tienen unas concesiones de mantenimiento, unas empresas que se encargan de todo esto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acabamos de sufrir nevadas y demás. Cuando pasa esto, a veces, pues, en muchos casos, no digo esta última nevada que ha pasado, ¿no?, pero otras, incluso no tienen sal para tirarla al hielo. O sea, las concesiones, no sé hasta qué punto también tendrán la concesión de esa carretera, de ese mantenimiento, también una responsabilidad, aparte del Estado, ¿no? Evidentemente, de una forma u otra, cuando hablo del Estado, puede ser, como bien me apuntas, en la misma concesión, ¿no? Esto lo conocemos bien cuando, por ejemplo, se habla de la autopista del Atlántico y, entonces, estamos dirimiendo la responsabilidad a quien, de alguna forma, está ganando dinero y, por lo tanto, es responsable de que la vía esté bien. Pero insistimos que, al final de todo, esas concesiones que da el Estado, es decir, el Estado somos todos y que lo damos para que alguien, de alguna forma, ganando dinero lícitamente, mantenga la carretera, si no se hace, debe ser responsable. Y, como bien dices, si hay que salar y no se sala, pues hay un responsable. Si en la vía hay un punto negro donde, como en este caso, no solamente hubo un primer siniestro, sino es que, además, quedó otro vehículo aparcado ahí y, luego, posteriormente, se pusieron unas vallas porque se habían roto las anteriores y no se tomaban todas las medidas adecuadas, avisando y previendo que eso se podía repetir, pues está claro que hay una responsabilidad, por lo menos desde nuestro punto de vista, ¿vale? Y nosotros insistimos, al final solo nos dedicamos a estas cosas y nosotros no somos los que, al final, vamos a dirimir esto, pero la responsabilidad desde nuestro punto de vista es clara, ¿vale? De quien en ese momento sea el responsable de esa vía es quien tiene que, evidentemente, hacerse cargo. Bueno, había un punto negro, y lo siga viendo, en la A55, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la entrada de Vigo, y digamos que la DGT lo solucionó muy fácil, ha puesto la velocidad en una autovía habitual de 120, lo ha puesto a 60, y pues han bajado los accidentes, evidentemente. De hecho, han sacado hace poco un comunicado diciendo que el A55 ya no registra la sinistralidad que registraba, pero es que, claro, han puesto, pues como, no sé, unos 5 o 6 kilómetros a 60 por hora en una autovía. Entonces, claro, es como si nos mande ir andando, ¿no? Sí, bueno, esto es otro de los más, otro de los muchos escándalos que desde mi punto de vista es increíble, ¿no? Que se siga discutiendo que para solucionar una zona negra simplemente se baja de la velocidad a 60, ¿no? Por ejemplo, hay otros estudios que vienen diciendo que los siniestros de las autopistas es por distracción del conductor, porque 120, es que iba mi abuelo a 120 en una carretera que no tenía nada que ver, con unos neumáticos no tenía nada que ver, con unos coches que pesaban 700 kilos, que no tenían ni ABS, ni SP, ni nada. Hoy en día, y así lo dice un estudio del RAC, es decir, la siniestrabilidad en autopistas es por distracción, pero no, no, creo que se les va a ocurrir a estos decir que podemos ir a otra velocidad. Porque aparte, luego, también hay que, no hay que olvidarse, Antonio, que aquí hay un lobby muy importante, muy importante, como son las aseguradoras, a través de un ESPA, que están constantemente bombardeando las siniestrabilidades en España, cuando somos el tercer país de menor siniestrabilidad de toda Europa. Esto no se dice. Y ojalá, no, bueno, nadie muera. Pero todos sabemos que al final, cuando salimos a la calle, siempre puede pasar algo. Cuando hacemos deporte, puede pasar algo. Y cuando circulamos en vehículos, que son cientos de miles de kilómetros, que salen todos los días, todos los días, pues puede haber, por múltiples factores, siniestros. Y se achaca siempre esto, porque hay un gran interés por parte de las aseguradoras en que nosotros circulemos de cierta forma. Lo que dices tú, un punto negro se soluciona a 60. Bueno, o a 40, o a 30, y así no hay siniestros, ¿no? Claro. Bueno, ya para finalizar, ¿cómo veis desde Compensato? O sea, ¿qué recomendación podéis dar, no? Para cuando alguien sufre, pues un accidente supuestamente provocado por una falta de mantenimiento de la vía o simplemente que haya, pues un charco, o ya no es un charco, sino que haya, pues un agujero, ¿no? Como hay muchas carreteras y se nos rompe el coche o tenemos un siniestro en este caso, pues con víctimas. ¿Cómo se debe proceder? Primero haríamos un estudio, que es algo que por encargo ya estábamos hechos sobre esta zona. Luego, lógicamente, haremos una intermediación entre el responsable de la vía y la gente que nos ha encargado su defensa. Y además hay otras cosas, porque luego está, por desgracia, cómo se valoran las cosas. Si fuese fácil, porque a veces nos vienen comentarios y dicen no, hay un baremo, le digo, sí, igual que hay un baremo para los coches, ¿cuánto vale un vehículo? Si un vehículo hay una disparidad de criterios, pues por desgracia, como en los temas de grandes lesiones o por desgracia la alfa de fallecimiento, eso es todavía mucho más interpretable. Y eso es el día a día, ¿no? Nosotros presentamos cantidad de siniestros. Entonces, una vez que tenemos todo englobado, si esta responsabilidad responde y nos contesta a nuestro requerimiento, pues evidentemente, por suerte, esto se termina relativamente fácil, ¿no? De una forma corta en el tiempo. Y si no, siempre nos quedan refugados. Que, por suerte, la justicia en este país, soy de la mano más del ciudadano que de estos lobbies que se encargan siempre de escapear el pago de su responsabilidad, ¿no? Bien diciendo que hay gente de fuerza mayor, bien diciendo que no había un nexo de causalidad. Bueno, siempre están escribiendo factores para no hacerse cargo de las víctimas de un accidente de tráfico. Claro, bueno, aún nos queda esa esperanza, ¿no? El xilillo, entonces, de que prácticamente el perjudicado en casi todas las llegadas al juzgado, pues sale un poquito más beneficiado, ¿no? Le dan más la razón al perjudicado en este caso. Sí, pero siempre que, como todo esto, hay que exponerlo con grandes profesionales alrededor, que sepan de esto, porque, al final, el juez solo puede sacar una sentencia en base a los argumentos que tú lo haces. No porque tú seas una víctima te va a dar algo que, si tú no has sabido fundamentarlo, te lo puede entregar. Y, por desgracia, no hay que olvidarse que las compañías de seguros, e incluso estas posibles personas que son responsables de la vía, se dedican exclusivamente todo el año a tener abogados y peritos médicos para cada vez pagar menos. Y esto es algo que la gente tiene que saberlo. Ellos tienen a esta gente todo el año defendiendo sus intereses, no el de las víctimas. Por eso ha sido necesario, hace muchos años, crear una empresa como Compensator para que intermedie y pueda ir hasta donde tengamos que ir defendiendo los intereses de las víctimas. Pues, Felipe Viso, CEO de Compensator, muchísimas gracias por aportarnos un poco de luz y seguiremos en próximos capítulos viendo cómo terminan estos casos que nos han tocado más de cerca. Muchas gracias, Sergio. Igualmente, un saludo. ¡Muchos! ¡Gracias por ver!